Nuevo récord mundial en la fusión nuclear. El reactor jet situado en Reino Unido ha conseguido obtener la friolera de 69 megajulios de energía, 10 más que los 59 que fue capaz de obtener a principios de 2022. ¿Qué significa esto? Este hecho nos acerca un poco más a un mundo movido por energía limpia y barata mediante la fusión nuclear de isótopos de hidrógeno. ¿Crees que se logrará antes de que finalice esta década?